El camión que trae la escultura de Labros ya viene acercándose a la zona donde se va a instalar, ya viene por la ruta 22. Ya pasó la gente de Defensa Civil que acompaña a la escultura. Y acaba de salir por el semáforo de la calle Lácar hacia la ruta 22. En operativo de seguridad importante por la gente de Defensa Civil y también de tránsito de la municipalidad de la ciudad de Cutralcó. Las alas del avión ocupan una parte del carril contrario, por eso es que se pidió a los vehículos que queden a un costado sobre la banquilla. Es una escultura en hierro básicamente. Esta vez no recurrió al cemento Aldo Beruiza, sino al hierro para plasmar. La tragedia de Labros ocurrida un 14 de abril de 1976. Casi 40 trabajadores y el personal del avión murió en la caída del avión en la meseta Buena Esperanza. La escultura de Labros allí Aldo Beruiza, dando instrucciones para concluir, para terminar el transporte de la escultura. Entrar por la calle San Peña hasta el monumento. Y allí se va a montar en la estructura que se colocó en una de las plazoletas al borde de la ruta 22. Y allí se va a montar en las plazoletas. Y allí se va a montar en las plazoletas.